Hola muy buenas a todos, antes de comenzar el vídeo les quiero decir que a veces pasa que ustedes están suscritos al canal pero no habilitaron la campanita para recibir las notificaciones de mi canal cuando ustedes hacen esto que recién hice ya van a poder recibir sus notificaciones en los celulares hola muy buenas a todos bueno les vengo a presentar esta página que es FUT18 que es la página de Ultimate Team de eSport mejor dicho que por jugar el 17 te dan sobre si puedes abrirlo antes que sale el juego, el juego sale el 29 de septiembre yo por sacar una edición antes para tener un pack open y todo lo voy a poner a empezar a jugar el 26 les voy a comentar esto y lo dejo en el vídeo y ahí vamos adiós vamos a poner el eSport Argentina bien estamos en la página de eSport.com nos muestra la plantilla de FUTCHAMPION vamos a poner acá otro con valor más alto bien elige una camiseta no tu equipación elige como agradecimiento por haber jugado FUT17 el año pasado hemos añadido estos artículos en tu club ah bueno tranqui gracias 500 monedas ya empezamos con 500 monedas ah bueno de una dos artículos tenemos la camiseta del año pasado del FUT17 y en la tienda tenemos los sobresinios bueno obviamente que vamos a hacer ¿no? vamos a hacer un pack opening vamos a meternos acá vamos a abrir este tienes artículos de tu mazo debes asignar estos artículos antes de abrir un sobre que vamos a entrar vamos a ver y enviar al club dos enviar al club y enviar al club ahora si vamos a ver que nos toca vamos a ver Babacan 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 Amacenamos todo Vamos a abrir este No sé lo que nos toca Vamos, vamos, vamos Ransai Ojo Ojo que nos tocó Ransai Este puede salir un poquito Ransai Pesela Y ninguno más Es llamativo Pero Ransai Ojo Un jugador ahí Vamos a abrir otro sobrecito más Vamos A ver que nos toca Ojo Miranda Ah, bueno Camina Miranda Camina con todo Vamos a almacenarlo también Tenemos algunos sobres por acá A ver, a ver, a ver Otro más Otro más Otro más Ay, la sal Ojo ese Miranda Ese Miranda Medio 86 Vale bastante Vamos a armar un equipito Uy, este es uno importante Este es un sobre grande O los Jumbo Premium Acá tiene que tocar algo grande Algo por él El Ruso El Ruso Ah, un montón de contratos Cambio de posiciones Pero este ¿Quién te conoce, boludo? Zamedopo Ah, bueno Y Sesión de Cristiano Ronaldo Obviamente ya sabemos Nos va a tocarle el Bicho Sii Y bueno Esos son los sobres que tenemos Después tenemos acá Para abrir más Algunos que capaz Esto no Lo abrimos Porque bueno Tuvimos el FIFA 17 Creo Y después cuando tengamos El juego final Ya vamos a tener Unos sobres más Creo yo ¿No? Así que bueno Más o menos Esto lo que están preguntando Lo dice acá Es FUT18Web O la web app De eSport Y bueno La verdad que no sabía Esto es la primera vez Creo que esto ya existía Pero yo me aviví esta vez Este es el equipo que tengo Que te dan para Ultimate Team Más o menos Ojo Ojo Es bastante bien acá Un 4-4-2 tranqui Y bueno Nos tocó A ver Lo vamos a buscar en el club Inicio ¿Dónde está? Hacia datos Footed A ver La verdad me parece Que no Ahí estamos Plantilla Gestión Ah ahí está A mi club ¿Dónde busco? Ah que está Miren El equipo de la semana Esto es lo que les quería mostrar Está Dybala Está Güero Está ¿Qué más? Pérez De Boca Y alguno más Ah Falcao Bueno Los conocidos Valencia La verdad que es muy bueno Si toca alguno de estos Y me tocó Miranda Mirando 86 Y se va a vender bien La verdad Bueno Espero que les haya gustado Este video Ya saben Suscríbete al canal Comparte Y estoy con tus amigos Pongan me gusta Y adiós Chau chau